¡MÚSICA! ¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica. En este caso vamos a hacer la crítica de la película Scream 2022, que es lo que nos ha aparecido en el título al ver la película. La voy a hacer con spoilers, así que el que no haya visto esta película, pues que vea la crítica tras verla. Pero tengo bastantes cosillas que comentar, así que sin más, ¡comenzamos! ¡MÚSICA! Antes de ver esta película tenía la intención de hacer una crítica sin spoilers, porque considero que esta es una de esas películas... ...que merece la pena verla sin saber nada, ya que pues si sabes quién o quién es o qué es el asesino, pues ya como que te fastidia un poco, ¿no? Y el juego de la película realmente está en averiguar quién es el asesino, y es algo que además te lo dicen antes de comenzar la película. Al menos en mi sala de cine lo hicieron así. Sí, que disfrutases de la película y que además estuvieses viendo a ver si adivinabas quién podía ser el asesino. Yo realmente no lo adiviné, adiviné una parte, pero no todo. Ahora cuando hable de spoilers lo comentaré mejor. Pero eso, al principio quería hacer una crítica sin spoilers, pero visto cómo es la película, necesito hacerla con spoilers para poder explicarme en los puntos que me han gustado y sobre todo en los que me parecen una puta basura. Así que vamos a ir con esto. Lo primero que voy a hacer es un poco hablar de los personajes nuevos, después volveremos a hablar de los personajes clásicos, luego ya hablaremos de muertes, de la trama en general y demás, y luego del final, que es donde más pegas tengo, y sobre alguna sorpresa que han dado en la película y que pienso que ha habido una oportunidad enorme que se ha sido desaprovechada al máximo. Y lo voy a contar todo en este vídeo, así que no sé cuánto me va a durar, pero yo me voy a extender. Lo primero, los personajes nuevos. Había leído por ahí críticas que decían que el peor personaje nuevo era precisamente la protagonista. Sam, para nada pienso que es así, creo que es un personaje que está correcto, la trick lo hace correcto, y creo que hay personajes muchísimo peores, como por ejemplo el sobrino de Ramdi, que no me acuerdo del nombre, la pelirroja, que tampoco me acuerdo del nombre, creo que son dos personajes totalmente estúpidos, que no aportan prácticamente nada más que ser carnaza, una carnaza extraña, sobre todo en el sentido de la pelirroja, por la forma en la que muere. Luego, para mí, creo que el mejor personaje que tenemos aquí, los dos mejores personajes de los nuevos que tenemos aquí, son Jack White, que para eso en casa tiene bastantes tablas, y Tara, creo que son los dos mejores personajes, y eso que Tara está en silla de ruedas y está impedida en toda la película, así que ya es mérito que el mejor personaje sea uno que puede hacer muy poca cosa. Pero respecto a Sam, no creo que sea el peor personaje de la película, como sí que he visto a gente en Twitter, incluso críticas profesionales de páginas web, diciendo que es el peor personaje que han visto en esta película, para mí eso no es así. De los nuevos, decir, pues eso, un poco. Dylan Minett, creo que se llama, interpreta al hijo de la policía rubia, que ahora mismo tampoco cae con el nombre, pero bueno, tampoco me da igual, porque también es otro de los personajes que pasa sin pena ni gloria. Tenía mucho protagonista en la 4, y además volaba mucho el rollo que tenía con Gale, en la que se llevaban mal, se llevaban bien, se llevaban con un tiraya fluja por Kiwi, bueno, por Dewey, Kiwi lo llamamos en los directos de Twitch, pero estaba bien el personaje en la 4. Aquí es un personaje que ahora ya es sheriff, ya no se ha ido antes del sheriff, sino que ya es sheriff, pero tampoco tiene la importancia que debería tener el sheriff como tuvo Dewey en la saga anteriormente. Este personaje, pues, me sorprendió que muriese a manos de Ghostface, es porque pensaba, básicamente, que el que iba a morir... ¡Joder, cómo estoy! Pensaba que el que iba a morir iba a ser el hijo, y no ella, sin embargo, primero la matan a ella y después la matan al hijo, que tampoco me esperaba que matasen al hijo después de haber matado a la sheriff. Pero bueno, está bien. También era un personaje que me gustaba, creo que era de los mejorcitos que había, pero está un poco en pantalla, así que tampoco podemos decir mucho sobre él. Entonces, en cuanto a los personajes nuevos, pues, me quedo con Jack White, y me quedo con Tara. El personaje de Dylan Minette, Wes, no puedo decir mucho, porque tampoco es que te hagan mucho tiempo en pantalla, y los sobrinos de Randy me parecen... Aparte que, no sé, no se parecen en nada a Randy, pero bueno. Ahí están. Así que, en cuanto a los nuevos, eso. En cuanto a los personajes clásicos, los de regreso, he hablado ya de la sheriff, que, pues, lo mismo, ni pincha ni corta, está para morir en esta película. Dewey es el único que tiene un poco más de importancia, o así lo he visto yo, el que tiene un poquito más de trama, el que es un poco la unión con lo viejo y con lo nuevo, y es el único que es asesinado, algo que, bueno, por un lado me esperaba, porque quizás de los tres personajes es uno que sería mucho más fácil de quitarse de en medio. El fandom, obviamente, jamás perdonaría que se cargasen a Cindy Campbell, perdón, a Cindy Prescott, he fusionado ahí los nombres, pero yo creo que ya va siendo hora de arriesgar un poquito más, porque esta película no arriesga absolutamente en nada, pero es que no arriesga absolutamente en nada. Mata a Dewey, pero es que creo que era lo esperado. Cindy sigue siendo como una protagonista, pero esta vez más en la sombra, y Gale, pues, sigue haciendo su papel, igual que antes, pero con menor importancia también. aparte que ya por culpa del Botox, le es imposible llorar. Pero, en cuanto a lo que es la trama, tampoco es que sean esenciales estos personajes. De hecho, ahora mismo, ni a Cindy, ni a Gale, a Dewey sí, porque fueron a buscarle, pero a estas dos, que nombro, no les afecta el hecho de que Ghostface esté matando ahora, porque no van a por ellas, ni ellas tienen nada que ver con este asesino, ahora mismo. Es la nueva protagonista la que se come todo marrón, por lo que la aparición de estos dos personajes, la veo simplemente para poder contentar al fandom, y hacer que la gente vaya al cine a verla, porque lo que es importancia en la trama, no hay. Están de pegote, y ya está. Así que, creo que es unos regresos que para mí, no están justificados. Así como, por ejemplo, en Cazafantasmas más allá, sí que lo veo un poco justificado, y el hecho de que toda la película se centre en un personaje que actualmente no está, porque el actor ya no está entre nosotros, estos personajes de Scream, los clásicos, me aportan poco o nada. Respecto a la trama, sí que es verdad que me ha gustado. Ojo, la trama de casi toda la película, el final no, hablaré después del final. Pero lo que es la trama de toda la película, sí que me ha gustado. Me gusta mucho este asesino Ghostface, porque tiene un poco el estilo del asesino de la 4, es decir, son dos películas que son bastante más sangrientas, más explícitas, y eso a mí me gusta en una película de Slasher, ¿no? No la sangre porque sí, sino que se muestre cómo es el asesinato, aunque son asesinatos que la verdad es que son poco originales, porque son todos de apuñalamiento, no hay ninguna originalidad, tampoco hay. Pero bueno, es Ghostface, y recordemos que es una persona totalmente normal bajo una máscara, incluso cuando se sabe quién es el asesino, es imposible que X persona que es el asesino haya hecho ciertas cosas, porque físicamente jamás se ha puesto su traje, se nota clarísimamente, pero bueno, da igual. Al margen de eso, lo que es la trama central, olvidándome del final, está bastante bien, es una película entretenida, Gamberra, con buenas muertes, con buenos asesinatos, y un Ghostface que a mí me ha gustado bastante. ¡Ojo! Antes de desvelar quiénes son los asesinos, después se me cae todo, pero durante la trama, creo que es un Ghostface que es bastante interesante, y ya digo, son buenas muertes, es un cabroncete, y está bastante bien. Pero llegamos al punto del final, y ahí ya se me destroza todo. Primero tenemos a Sam, que resulta que es la hija ilegítima de Bill Loomis, el asesino de la primera película. Como recordaréis, en la sesión de la primera película, Bill tenía un cómplice, que era Stu. Stu Macker, cuyo actor, Matthew Lillard, creo que es el apellido, si no lo digo mal, ya dijo por Twitter, que si alguien se podía creer que sus personajes estaban muertos solo porque le cae una televisión encima. Él siempre ha querido, bueno, en ese tuit, daba a entender que quería volver a la saga, y curiosamente lo que han hecho ha sido recuperar personajes clásicos, menos a Stu, dos de ellos muertos. Se le hace un homenaje a Randy, y Bill Loomis tiene una aparición, a modo de... de... sí, de aparición, hacia su hija, que la ve, que tiene imaginaciones con ella, porque como él es un asesino, su padre le está diciendo que ella también se convierta en una asesina, y que tiene que seguir, de alguna manera, el legado. Algo que hace al final, porque ella es la que empieza a acuchillar y a apuñalar a saco a uno de los dos asesinos que tenemos en esta película. Vale. He dicho antes que esto era una oportunidad muy desaprovechada, porque hay muchas cosas sobre Stu Macker, hablan sobre Stu, y todo el final ocurre en la casa de Stu. Lo que han hecho al final es que el novio de la protagonista, algo que ya te dice Dewey, nada más se encuentran con él, sospechas siempre de tu interés amoroso. Y efectivamente, ha sido el interés amoroso el que es uno de los dos asesinos. Esto ya hace que la película sea bastante predecible, porque si uno de los personajes ya te dice que una de las reglas es que sospeches del interés amoroso, ya te están poniendo un poquito, están haciendo que pongas un poco de atención en ese personaje en todo momento. Y a raíz de ahí, a partir de ahí de que Dewey dijo eso, yo ya estaba esperando que Jack White, el personaje de Jack White, fuera el asesino o uno de los asesinos. Y efectivamente así fue. Por lo tanto, para mí, esa parte fue bastante predecible, porque ya antes de la mitad de la película había adivinado uno de los asesinos. Lo que no me esperaba era que la chinita, o medio chinita, o lo que sea, fuera una de las asesinas también. Eso sí que me sorprendió, no lo esperaba, la forma en la que ella se descubre me gusta, así de golpe, pegando un disparo en la cabeza a la pelirroja, era totalmente inesperado para mí, y esa parte sí que me gustó. Entonces ahí tenemos un equilibrio de una cosa que ya me esperaba que me pareció muy predecible, y otra cosa que no me esperaba, y que bueno, chapo, genial. Pero luego llegamos a la motivación de estos dos asesinos, y es lo que a mí me parece una puta basura. La motivación de estos dos asesinos es simplemente que como hay una película amada de su saga favorita, Puñalada, dentro de las películas Scream, ya sabéis que existen las películas Puñalada, pues resulta que Puñalada 8 no les gusta, Puñalada, que se llama así, igual que Scream, de este año, resulta que cambia las reglas o cambia las cosas y a los fans no les gusta, y estos fans tóxicos lo que quieren es recrear en la vida real asesinatos de Ghostface para que los de Hollywood se den cuenta en esa historia real y hagan una película buena de su franquicia favorita. De alguna forma está diciendo que los fans tóxicos os están metiendo con los fans tóxicos de que solamente exigen ciertas cosas a la hora de las películas. En parte tiene razón, esta película si no hubiese sido si no fuera Niff Campbell, ni fuera Courtney Cox, ni fuera David Arquette, es posible que mucha gente ya no la vería, porque ellos tres son reclamos y en la propia película lo dicen. Nadie vería Halloween sin Jamie Lee Curtis, perdón, que se me hizo el apellido, y efectivamente es así, porque lamentablemente hay mucha gente que es así, que está enfrascada en lo clásico y si no ven personajes de antes ya no siguen la historia. El término de recuela y tal y cual, cuando hablan de eso, creo que explica bastante bien lo que están haciendo con muchas películas. Halloween 2018, Cazafantasmas más allá, La futura Exorcista, ahora Scream, en fin, es algo que vamos a ver mucho. Hacer una secuela es diferente. Podríamos también añadir la serie de Chucky que, a pesar de que mantiene todas las películas anteriormente hechas, pero es verdad que hace lo mismo. Coge personajes nuevos y añade los clásicos a la ecuación. Entonces me parece muy absurdo el motivo por el cual están asesinando en este caso y creo que es una oportunidad desperdiciada como he dicho antes con el caso de Stu. La película ocurre la parte final en la casa de Stu y Jack White tengo que decir que me recordaba mucho. Físicamente, o sea, lo que es las facciones de la cara y tal y alguna parte de la actuación me recordaba muchísimo a Stu. No sé por qué y estaba esperando de alguna forma que Stu hiciera una aparición sorpresa y que dijeras hostia, ahí está. Yo no hubiese hecho las cosas así como se han hecho, ¿vale? Es mi forma de verlo y ya está. Que hubiesen tres asesinos me daba igual, pero me hubiese gustado mucho que Stu hubiese sido el asesino principal de esta película. En plan venganza contra Sidney, que eso tendría sentido para que Sidney volviese y que además el personaje de Jack White fuera el hijo de Stu. Tenemos a la hija de Billy Loomis por qué no tener al hijo de Stu La hija de Billy Loomis es buena mientras que el hijo de Stu quiere cumplir la meta que su padre no pudo conseguir en el pasado que es matar a Sidney Prescott. Aprovechando y matando también a Sam la hija de Billy Loomis. Creo que de esta forma se unirían la parte nueva, la protagonista nueva y la protagonista antigua y la motivación creo que sería mucho más importante y mucho más interesante que no unos fans locos que quieren que su película vuelva a ser buena, que su saga vuelva a ser buena. Luego también encuentro que hay cosas que te van explicando durante la película que ya hacia el final no aportan absolutamente nada por la motivación de estos asesinos. Por ejemplo, que Sam sea la hija de Billy Loomis en qué aporta para que los asesinos vayan a por ella. Que simplemente Hollywood se dé cuenta de que coño tenemos a la hija del asesino de la primera película o sea de la historia real en la que se ha basado la primera puñalada. Vamos a ir a por ella porque así Hollywood igual tiene una buena idea para una película. Pero en qué aporta realmente eso? O que ella se fuera a los 13 años cuando vio el diario de su madre lo leyó y descubrió que era hija de Billy Loomis y por culpa de eso su padre les abandona cuando ella lo cuenta. ¿Qué aporta? Porque esto te da a entender durante la película que a lo mejor el asesino es alguien que está enfadado porque abandonó a Tara y van a por ella para que para que la hermana acuda a Goodsboro y poder matar a la hermana por haberla abandonado cuando tenía 13 años a Sam me refiero cosas así lo que te cuenta la película parece que tenga que ver con Sam como en las películas anteriores todo tenía que ver con Sidney y que ahora todo sea por Puñalada 8 me parece absurdo me parece absurdo porque lo que te cuentan durante la película ya queda a cero es decir ya no sirve de nada ¿para qué te han contado eso si luego la motivación es quiero que hagan una buena película de Puñalada y mato gente? ¿en serio? ¿en serio se reduce a todo eso la trama? la trama que me has estado contando y que por cierto estaba bastante bien se reduce a eso al final es super absurdo y si es cierto que el rollo meta que tiene la película como toda la saga podría encajar muy bien dentro del rollo meta y de que Hollywood se ha quedado sin ideas pero no en lo que es la trama de esta película no encaja porque no me cuentes mierdas ni te inventes que ella es la hija de Sam Loomis perdón de Billy Loomis como si fuera algo súper importante para que luego no sea nada nada esto para mí es una oportunidad muy desaprovechada la parte del final y esta es mi versión de lo que yo haría en el final Stumacher como un asesino principal su hijo como un cómplice y que quieran pues vengarse de lo que pasó hace 25 años de esa forma coño ocurre todo en la casa y ya es nombrado al personaje no costaba bueno igual si que costaba algo pero ya digo que esta motivación a mi me ha parecido una basura totalmente una basura totalmente dicho esto la banda sonora de Brian Tyler me ha parecido brutal de hecho antes de ver la película ya la había escuchado ya me pareció brutal en aquel momento me parece me parece genial que acompaña muy bien y es brutal como digo este Ghostface me ha gustado y a modo de resumen podríamos decir que para mi no es la mejor secuela que han hecho desde la primera película la 2 es superior la 2 para mi tiene más sentido en todo quienes son los asesinos los motivos y tal la 3 ya sabes que para mi me resultó bastante rebuscado la 3 de hecho sigue siendo para mi la peor pero esta para mi no es la mejor secuela ni de coña creo que la 2 está mejor y creo que incluso la 4 lo que es la asesina en concreto de la 4 y su motivación me parece menos absurda que lo que vemos en esta película así pues no digo que esta película sea mala ni de coña es decir a mi esta película me entretuvo mucho me gustaron muchísimo las muertes y algunos giros que ocurren durante la trama de la película me encantaron pero es que ese final me fastidia muchísimo y es una película que podría haber sido perfectamente de un 8 y medio y que lamentablemente por ese final que yo considero una mierda en el que los personajes clásicos apenas aportan nada en el que los personajes nuevos prácticamente están heridos pero no muertos porque hay bastantes supervivientes en esta película curiosamente y en el que las motivaciones son unos fans locos que quieren que su saga vuelva a ser la saga buena que ellos consideran que era me fastidia bastante lo que es el producto final entonces de una película que podría ser perfectamente como digo un 8 y medio para mi se queda tan solo en un 7 y creo que entre 6 y medio 7 estaría la cosa no me atrevería tampoco a decir un 7 sino entre 6 y medio y 7 porque hay muchísimas cosas que me han gustado pero ya digo durante la película el asesinato de Dewey me gusta bastante por ejemplo pero cuando ves que el asesinato lo ha realizado una persona que es mucho más pequeña que Dewey que físicamente es una tirilla es que físicamente es una persona hiper delegada y que sería incapaz de coger el peso que tiene Dewey en esa película es como es imposible que esa chica disfrazada haya matado a Dewey físicamente es imposible y en la pelea que tienen Ghostface se veía superior en fuerza a Dewey no me puedo creer que esa máscara y ese traje den poder o den más fuerza a la que en la porta es que es imposible y ya digo físicamente no cuadra absolutamente nada cuando sabes quien lo asesina porque recordemos que el personaje de Jack White en ese momento estaba en el suelo tirado es la chica la que lleva el traje puesto así que ya ahí se me descuadra todo pero bueno dicho esto me gusta el humor que tiene la película me gusta la tensión me gusta Ghostface no los asesinos me gusta Ghostface me gustan los asesinatos la tensión del terror que maneja quizás un poco el tema de abrir puertas y poner musiquita para cerrar la puerta y que no haya nada es un poco sobre todo se repite mucho en la muerte de Dylan Minette creo que es exagerado como se repite no hace falta tanto sinceramente con una vez incluso dos suficiente pero bueno y y por mi yo creo que eso sería todo en general es una buena película pero el final para mi estropea todo el conjunto de la película y es una pena porque ya digo que me estaba gustando mucho esperaba alguna sorpresita más al final y fue una excepción muy grande así que bueno por mi parte nada más yo le voy a poner un 6 y medio o 7 y ahora pues opinad vosotros y hasta que llegamos hoy esta ha sido mi crítica a la película Scream una de las películas más esperadas de este año y que la verdad es que ha sido un poquito un jarroncito de agua fría pero bueno decirme en comentarios a vosotros que os ha parecido si os ha gustado o no sé que hay muchísima gente que la adora y que cree que es la mejor película después de la primera y también sé que hay mucho fanboy suelto que todo lo que pone Scream le encanta y yo creo que hay que ser un poquito más objetivo que sí que la película está bien pero joder así que nada ahora decirme en comentarios que opináis y muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado darle like comparte suscríbete es importante por el tema del Shadow Band también ahora tenemos la pestañita de miembros así que si quieres puedes ver qué opciones puedes encontrarte ahí y si te hace alguna pues ya sabes te haces miembro y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós y si te hace alguna vez ¡Gracias!